Sonaron las campanas de boda en la bella isla de la República Dominicana, donde la materialista y Eury Matos unieron su amor en un pacto de matrimonio. Al frente de sus más cercanos amigos y familia, los novios declararon su amor eterno. Los novios están abriendo su corazón para decirle frente a todos lo que sienten el uno por el otro. Desde hoy y desde siempre voy a estar amándote, respetándote, cuidando nuestra familia, nuestro amor y nuestro legado, hasta que Dios permita que esté en esta tierra. Yo por mi parte pedí a Dios y declaré con nombre y apellido nuestro amor. Fue tan grande la conexión, que sin saber bien quién era, en tus brazos yo me sentí segura. Y así quiero sentirme todos los días de mi vida. Contigo quiero caminar, contigo quiero querír, llorar. Que si sales a la calle, regreses a la casa saliendo. Que te esperan mis brazos llenos de amor y suenan en mi corazón hoy. Campanas. Y amor, junto a ti quiero tenerte unidad de poder ser madre por primera vez. Y hoy te digo aquí, como mi esposo, gracias por donarme de la mano. Y yo te pongo la piedra y la escalera para traerme hasta aquí, hasta ese barco. Y crear para mí un castillo que llamaremos hogar. Me amo. Después de los votos, llegó el tiempo de unir su amor con los anillos. Recibe este anillo, enseñar de mi amor, mi fidelidad, a ti. Es un honor llamarte mi esposo. Te amo. Y para finalizar esta unión de almas, se aceptaron el uno al otro. Sí. Sí. Ahora sí, los declaramos marido y mujer. Que sean felices para siempre. Ay, Dios mío. Dios mío, el amor en que se llora. Vamos a celebrarlo por todo lo alto y definitivamente que estuvo demasiado espectacular. Una de las cosas más impresionantes, yo que estuve presente, es que sí, Chiqui, se sentía el amor. Sí. Se sentía en la energía. Una boda que estaban presentes sus amigos, sus familiares más cercanos. Y ella de verdad se disfrutó de esa boda. Los votos, las palabras que ella dijo, a mí me conmovieron muchísimo. Bueno, lloré. Sí. Yo lloré en esa ceremonia. A mí se me pararon los pelos. Como nunca. No, sí. Una boda muy, muy emotiva. Y yo. Gracias.